Hola, bienvenidos. Soy María Hurtado y en este vídeo os voy a hablar de la estrategia de la Comisión Europea para la integración del sistema energético. En primer lugar, el Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la Unión Europea en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París y en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto se pretende conseguir a través de una profunda descarbonización de la economía, así como a través de una reducción de los gases de efecto invernadero para 2030. El sistema energético es fundamental en la consecución de este objetivo, en la medida en que representa entre un 70 y un 80% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Actualmente sigue basándose en cadenas de valor energético paralelas y verticales, con suministros energéticos específicos altamente dependientes de los sectores concretos de uso final. Por ejemplo, los productos derivados del petróleo son la principal fuente energética en el sector del transporte o la industria, de la misma manera que el carbón y el gas se usan principalmente para la generación de electricidad. En consecuencia, la Estrategia para la Integración del Sistema Energético propone la planificación y el funcionamiento coordinados del sistema energético en su conjunto para conseguir una descarbonización efectiva. Se basa en las energías renovables, la transformación de los mercados y la rápida innovación tecnológica. En consecuencia, la estrategia propuesta por la Comisión se fundamenta en tres conceptos que se complementan entre ellos. En primer lugar, se pretende un sistema energético circular y eficiente energéticamente, aprovechando el calor residual procedente del sistema y las sinergias entre sectores. En segundo lugar, se busca una electrificación directa de los sectores de uso final mediante el uso de bombas de calor para la calefacción o la incorporación masiva de vehículos eléctricos. En tercer lugar, en aquellos sectores en que la electrificación no sea posible, como el industrial, el transporte óreo o el marítimo, se prevé el desarrollo y la incorporación de combustibles renovables con baja emisión de carbono, como la biomasa, así como de otros vectores energéticos, como el hidrógeno verde. Finalmente, un sistema energético integrado también se deberá basar en la multidireccionalidad al incluir a los consumidores en el suministro de energía a través de iniciativas como la producción de biometano a partir de residuos orgánicos inyectado en redes de gas a nivel local. Entre las ventajas a destacar de un sistema energético integrado está la contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores de difícil descarbonización y con un alto índice de emisiones, como el transporte por carretera, el sector marítimo, la aviación o determinados procesos industriales. Además, se prevé reducir la demanda de energía primaria en un tercio mediante la mejora de la eficiencia de las tecnologías de uso final y el aumento de la reutilización del calor residual. Asimismo, la economía europea saldrá reforzada al ser más competitiva y basarse en tecnologías más sostenibles y eficientes. Se incentivará la oferta empresarial de servicios a nivel local y regional, haciendo hincapié en los territorios y estados miembros con una realidad para la transición más difícil, a través del mecanismo de transición justa. El desarrollo de las energías renovables permitirá la independencia de los productos petrolíferos importados, así como el gas, creando una economía europea más resiliente y autónoma. El plan de acción propuesto para la consecución de la estrategia incluye diversas propuestas. En primer lugar, establecer la eficiencia energética como eje central. Esto supondrá priorizar las soluciones basadas en la demanda cuando sean más eficaces en términos de costes que las inversiones en infraestructuras de suministro de energía. Además, se deberá actuar en consonancia con el plan de acción para la economía circular, que prevé la reutilización del calor residual procedente de instalaciones industriales u otros potenciales emisores. Esta reutilización se podrá efectuar in situ a través de la devolución del calor a la planta productora o a través de una red urbana de calefacción y refrigeración. De la misma forma, se prevé la reutilización de las aguas residuales, los desechos y los desperdicios biológicos para la producción de bioenergía, como el biogás, que podrá explotarse directamente sustituyendo a los combustibles fósiles o mejorar el biometano para permitir su inyección en la red de gas natural. La comisión prevé la electrificación del sistema para lograr la neutralidad climática, por lo que, en consecuencia, se producirá un aumento considerable de su demanda hasta un 30% en 2030 y un 50% en 2050. Se intentará conseguir mediante un aumento de la producción de energías renovables marinas, junto con otras tecnologías ubicadas en el ámbito terrestre como la solar o eólica. Ello conllevará grandes inversiones que a corto plazo podrán cubrirse con el instrumento de recuperación Next Generation EU, en combinación con el nuevo mecanismo de financiación de la Unión Europea de las energías renovables. Por lo que respecta al transporte, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente establece la total descarbonización del sector para 2050, por lo que se deberá lograr la competitividad de los vehículos eléctricos y complementarse con la instalación de puntos de recarga y repostaje accesibles al público. Los retos que surgen alrededor de esta estrategia son múltiples, ya que se deberán desarrollar tecnologías de almacenamiento y autonomía, servicios de recarga inteligente y del vehículo a la red, así como reformar las normas relativas a las tarifas de la red y la fiscalidad. También se deberá gestionar la electrificación de las zonas no conectadas a la red continental y reformar las sinergias entre las políticas de la red transeuropea de energía y la red transeuropea de transporte. Durante el transcurso de la descarbonización habrá algunos sectores en los que la electrificación no sea viable o tenga unos costes demasiado elevados, donde se prevé el uso de combustibles renovables o con bajas emisiones de carbono, como el biogás, el biometano y los biocombustibles sostenibles como el hidrógeno verde. En primer lugar, estos biocombustibles tan solo abarcarán el 3,5% del total de consumo de gases y su obtención se basa en cultivos alimentarios forrajeros, por lo que su despliegue masivo deberá evitar colisionar con la estrategia sobre la biodiversidad, que expone la problemática del uso de árboles enteros y de cultivos alimentarios para la producción de energía, que deberá reducirse al mínimo. En segundo lugar, el hidrógeno producido mediante electrólisis con electricidad renovable, también conocido como hidrógeno verde, es un vector potencialmente energético, que puede contribuir a integrar la generación variable de las energías renovables descongestionando las redes en altos periodos de abundante oferta. La estrategia para el hidrógeno prevé que pueda ser implementado en sectores como la aviación, el transporte pesado o el sector de transporte marítimo. Se priorizará el hidrógeno verde, aunque en etapas transitorias pueda ser utilizado el hidrógeno azul derivado de la electrólisis producida mediante combustibles no renovables. Finalmente, en los sectores donde no sea posible eliminar de forma integral las emisiones de CO2, se prevé el desarrollo de tecnologías como la captura y el almacenamiento de carbono, si bien el estado actual de su viabilidad es bajo debido a los riesgos que conlleva. En muchos estados miembros de la Unión Europea se graba la electricidad de forma superior al carbón, al gas o al gasóleo. En consecuencia, se deberá revisar la actual directiva sobre la fiscalidad de la energía para garantizar que los componentes no energéticos de los precios contribuyen a la descarbonización de todos los vectores energéticos. Asimismo, se garantizará las sinergias entre la infraestructura energética y el transporte, por lo que se procederá a la revisión de los reglamentos RTEE y RTET, con el objetivo de lograr un enfoque más integrado e interseccional. La transición energética es crucial para conseguir una Europa climáticamente neutra cuyas actuaciones sean congruentes con las obligaciones contraídas por los estados respecto al Acuerdo de París y al Pacto Verde Europeo. La integración del sistema energético plantea una serie de acciones encaminadas a lograrlo de aquí a 2030 y a 2050, aprovechando el potencial de la eficiencia energética, integrando a las energías renovables, desplegando el desarrollo de combustibles descarbonizados y logrando una producción de la energía circular. Eso es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.